muy bien señores bienvenidos a este nuevo vídeo en su canal favorito roberto viajero nos encontramos en la avenida más importante de guatemala y sospecho yo también una de las avenidas más importantes de centroamérica vamos a empezar esa caminata por esa avenida con uno de los muchos orgullos guatemaltecos el señor el ganador del premio nobel de literatura miguel ángel asturias en una escultura bien original no mire este con los libros como que se salen yo tengo que confesar que solamente conocía como ganadores de premio nobel a la ganadora del premio nobel guatemalteca rigoberta menchú que es por el tema de la paz pero usted ahí tiene también miguel ángel asturias es también un ganador al premio nobel de literatura si otro otra cosa que compartimos con el perú con guatemala no se sabe el perú también tiene un premio nobel que es el doctor mario vargas llosa querido respetado y admirado en este canal por favor no ponga usted comentarios que ofendan a mi paisano porque lamentablemente usted sabe que la política es más importante para muchos que la literatura no pero bueno sobre todo sus comentarios con respecto a la libertad acá tenemos otra persona homenajeada que es dolores bedoya de molina pero no dice el porqué no dolores no había de menos muy bien vamos a ir caminando es una avenida muy ancha que está que tengo entendido divide la zona 9 de la zona 10 como usted sabe la zona 10 yo ya la he filmado estoy alojando ahí en la casa de un couch surfer y tuve la oportunidad de poder firmar bastantes centros comerciales y de la de lugares de esa zona ahí está mira que aparece en guatemala también dicen distrito o a qué le llamarán distrito no sabía decir porque acá no acá es por zonas todas las zonas de comienzo como es como un reloj que empieza así de 1 2 3 4 se hacía no distrito reforma no sea que se refería con distrito reforma pero bueno vamos a seguir andando vamos a seguir caminando ahí está lleno de árboles por supuesto como le corresponde al país de los árboles porque usted tiene que saber que guatemala significa país de los árboles es de mañana es temprano va a ser más o menos como que las nueve y pico no para un viajero para un mochilero bastante temprano y se ve todo el movimiento del tráfico de hecho mis amigos que me están alojando en couchsurfing me trajeron auto y se veía que había su tráfico desde donde estábamos hasta acá no acá hay otro señor otro otro homenajeado yo debería estar creo que más por la otra ahí hay una este peatonal pero ahí tienen ellos una como se llama esto el ciclovía creo no sé si ciclovía para la ciclovía debe estar acá suponga una parte pues una vez más que jogging no como para una una vía para poder caminar aquí tenemos un edificio que se llama gran gran reforma 10 la mayor cantidad de servicios de hoteles están más de este lado yo me he dado cuenta ahora es una avenida bien larga y no sé si me va a alcanzar todo el vídeo para filmar absolutamente todo acá sabes este no es una ciclovía tiene razón claro es una ciclovía para caminar para correr y ciclovía no acá está ahí está buena señal ética por supuesto que corresponde a una ciudad muy importante para nuestra región ahora yo voy a parar aquí la cámara y continuamos bien entonces ahora continuamos grabando caminando y opinando en la en la zona reforma debe decir yo no en la avenida reforma como repito la mayor cantidad difícil desaparecer aquí no hay tantos edificios inclusive varios terrenos barros terrenos limpios es un potencial para que esta ciudad pueda crecer mucho más no realmente cuando gloria álvarez sea presidenta de méxico de méxico pero cuando gloria álvarez sea presidente guatemala y se abre el mercado de verdad va a ver todos los rascacielos y edificios de construcciones aquí porque no tendría por qué no haberlo en un país libre la el ingreso de capitales es mucho mayor yo no sé si usted es partidario de gloria álvarez pero debería si no la conoce o no no conoce a magnitud su su discurso yo le sugiero y le recomiendo que lo haga hay un vídeo muy chévere que se llama populismo versus república que es muy que es una charla que ya sé que hay varias versiones de varios países que ya la ha hecho que es muy muy chévere muy interesante de escuchar tómese su tiempo para escucharla en vez de que escuchar en vez de repetir lo que otras personas hablan aquí a una cuadra está un bonito parque que se llama el parque españa y aquí hay una persona que está homenaje pero que lamentablemente su homenaje ha sido tapado por unas flores a ver vamos a ver acá vamos a avanzar un poquito esta es la zona 9 yo la reconozco por esos edificios de hecho yo he estado acá pero ahorita no les puedo firmar la mano derecha porque el sol está complicado a cada uno más o menos se da cuenta de la importancia de esta avenida no cruzan varias de sancha es tiene cuatro vías y en el centro hay una y si ponemos nosotros decimos isla mejor dicen camellón no bastante ancho y con muy buena cantidad de árboles muy bien caballeros entonces caballeros muy bien señores y señores continuó bien entonces seguimos filmando la avenida reforma y luego vamos a dar algo muy muy típico de nuestra región de latinoamérica mire usted el tremendo edificio ultra moderno aparte de un diseño buenazo mira en la esquina y como que todo en todo de vidrio y ahí hay como una especie de no quiere ser un ventanal y que se yo heidelberg dice la compañía que no conozco no enorme y mire usted acá hay un estacionamiento y aquí le voy a mostrar yo una bodeguita está una bodeguita que vende absolutamente de todo hasta aguacates tiene menos según limón no esos contrastes en latinoamérica no existen en otras partes hay otro avión hay un avión copa online está pasando por ahí estamos cerca del aeropuerto mira yo no sabía esos contrastes son muy típicos en latinoamérica no los grandes edificios las grandes construcciones después hay estas construcciones menores donde hay una bodeguita probablemente esa bodeguita tiene mucho más tiempo que el edificio no lo dudo tiene que bueno los árboles acá con tremendas raíces gigante acá hay unos negocios que no están operativos no ese es un poquito los contrastes que en latinoamérica no que tiene mil explicaciones también se alquila por ejemplo no se en alquiler no que tiene mil mil explicaciones a ver vamos a seguir avanzando aquí hay que dice casa ariana casa ariana que será hay como un dom un domo gigante una cúpula que buena la raíz de los árboles avenida la reforma no es reforma es la reforma zona 9 las 10 es allá al frente si no me equivoco es como un centro de eventos a veo porque hay como una especie de mesas un centro de eventos no es una avenida bastante ha hecho una avenida de cuatro carriles dos de ida dos de vuelta y en el centro de un camellón que es inclusive más ancho que las propias vías hay transporte también porque acá había estos paraderos quiere decir que el trans metro debe pasar por acá no lo sabía y vamos a ver aquel que construcción hay acá vamos a acercarnos a un edificio grande y hay un montón de terrenos para construir acá guatemala tiene un potencial para crecer muy interesante a ver que hay acá esto parece que es uno al mismo lugar pues el centro de eventos no casa ariana y este sea al costado si es un edificio de departamentos es algo conocido no grandes centro de eventos matrimonios reuniones grandes quinceañeros y demás abrimos adriana visto a tiene su restaurante de ariana no adriana tiene su resquita y mi prima se madriana tiene un restaurante es algo conocido en guatemala no lo dudamos y ahí vamos a ver al frente hay un banco que dice back credo matic sospecho yo que es un banco y hay que hacer un edificio residencial no ahí hay otro edificio muy grande muy bonito y sigamos recorriendo conociendo más de nuestra hermana república de guatemala continuamos muy bien nos encontramos al frente de ese edificio muy bonito que hemos visto y hay una preciosa bandera guatemalteca en el ban rural que parece que es uno de los bancos más fuertes acá en guatemala no yo lo he visto en varias partes he visto van rural y el costadito del ban rural está banco azteca que por supuesto son inversiones mexicanas en guatemala y en varias partes del mundo en el perú hay también banco azteca pero yo no sé si ya salieron por el tema porque ahora con el tema de la pandemia es que banco azteca en el perú estaba junto con esta marca hoy como se llama de que tiene el lobo amarillo que vende electro 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 electrodomésticos electro eso sí yo sé que salió banco azteca electrodomésticos electra pero no sé si banco azteca así se ha quedado pero por el tema de la pandemia pues no le fue bien ya venían un poquito complicados y eso les complicó aún más sacó un bonito edificio me ha quedado en sus las plantas como crecen de ahí mira qué bacana han puesto acá en orden no qué bonito se ve súper súper bacana que beneficio bien chévere también se ve el reflejo del edificio y el caballo no me dejó pasar los taxistas a ver vamos a ver no me dejó no me cedió el pase bueno es de la mala costumbre que tengo de estar en méxico en méxico la gente bien respetuosa con el tránsito y te dejan pasar bien había un café y estaban antes buscando un lugar para café eso yo lo veo esto como 80 de los años 80 no pero mira qué verde y necesito plantas no súper bonito deben ser pues igual el mismo concepto que hay bastante acá en guatemala veo que es como que 23 pisos comercio y después ya son residencial no he visto también en la plaza españa algo similar no inclusive tiene su subsuelo entonces es chévere no porque se aprovecha digamos el espacio comercial pero una avenida tan importante con tanto movimiento y la de arriba la gente también vive no son conceptos mixtos mira viendo los manicitos los cacahuates acá le dicen maní también no le dicen cacahuate yo preguntaba ayer antes de ayer y el caballero me dejó maní y digo no les de caca también cacahuate médico muy bien señores entonces continuamos caminando por la avenida más importante de ciudad de guatemala continuamos muy bien mire que curioso me acaba de llamar la atención a este banco y se van yo los de leo de lejos de como nunca había visto antes banco chin cree que decir que van con cinco más tiempo banco el chino pero no es banco chn que significa crédito hipotecario nacional banal que ver pero me mandaba y que raro un hombre van coaching por una coaching es una acción en la india pero es que tiene que no creo que hay un banco de la india que en guatemala no muy bien van trump van trap bastantes bancos en guatemala me que curioso no acá estamos en la avenida vamos a continuar en los edificios unas construcciones dice chico porque he hecho esas cosas y mira y ahí parece que había una un incendio o algo clínica médica empleados van tram un tema si se ha destruido vamos a ir pasando por acá yo creo que vamos a ir para allá porque hay una construcción bien bonita y al frente no sé qué será de ser un museo vamos por acá porque ha habido otra cosa no hay bastante moto mira bastante veo acá en él esto viene a ser como es el centro comercial pues no yo creo que estas son las zonas 9 zonas 10 o esta área es un poquito como tenemos en el perú miraflores no en cómo se llama esto en santiago providencia mira y claro no conviene hacer más o menos chapinero en bogotá no este cómo se llama eso romanur pensión de méxico no la zona comercial habitacional de ahí de mayor movimiento y que no es el centro no que no es el centro histórico muy bien señores concluyendo entonces ahí está la oficina es la principal no la oficina claro que es una compañía muy fuerte que es de origen mexicano y que está prácticamente en toda latinoamérica y aquí hay un cartelito que dice ruta histórica ciudad guatemala avenida de la reforma está una muy buena señal ética muy bien respetada 9 payaso ha venido a escribir ni nada y nos marca nuestra indicación y nosotros vamos a seguir caminando en esta de creo que estamos en esta dirección si no me equivoco un monumento es muy tradicional la torre reformador muy tradicional acá de guatemala ya que hay otra plazoleta chiquita bonita y hay un caballo solo que raro una homenaje a un caballo ahí hay otro avión aeroméxico ese es el avión bueno ese particular no pero yo llegué temprano y a esta hora seguro salía debe ser ese vuelo ahora méxico tiene tres vuelos diarios entre mienta tremendo arbolazo que está feliz de vivir en el país de los árboles ya tan grande tan fuerte el árbol que está rompiendo el cemento man ya es de la comunidad hebraica hebrea está mira todo que curioso mira un lugar muy importante en memoria de mis padres elvira brayer de reutmann y luis reutmann guatemala menos mira que loco que será esto bueno no lo entendemos es en hebreo jerusalén capital eterna e indivisible del estado israel tres milenios de presencia judía garantizando la libertad religiosa y una histórica de la cultura judeo cristiana bueno es verdad porque vaya usted a un país de este musulmán a ver si le van a dejar no te dejan no te dejan mira qué curioso pero como que a mis padres eso no lo entendí pero padres de quién quiénes eran esos señales eran conocidos acá el luis reutmann y elvira brayer brayer no sé cómo se dice de reutmann no pero a mí no me hubiera imaginado hay más placas no me hubiera imaginado que en guatemala en un lugar tan importante como avenida la reforma haya tremenda mira estrella de david guau que no diría habrá una gran comunidad judía en guatemala tiene que haber sin lugar a dudas si no no hubiera habido está este espacio está en un lugar tan importante república de guatemala lord a los insignes líderes de la patria guatemalteca artífices del decidio respaldo las naciones unidas a la independencia y el reconocimiento del estado de remuer el gobierno del presidente y otra vez pone su nombre delegado a embajador ante la onu carlos miembros la desidia actuación de todos ellos será siempre base fundamental de la inquebrantable y sincera amistad entre ambos pueblos obra realizada durante la administración del gobierno municipal del alcalde como ponen su nombre incomendable colaboración del señor uri reutmann y de la comunidad judía guatemalteca uri es un apellido súper hebreo bonito el nombre perdón muy bonito uri mire usted mira usted yo no me hubiera imaginado la comunidad judía pues tiene su lugar importante no y no lo dudamos que también la comunidad musulmana árabe no palestina también tienen su lugar mira por todos lados el estrés david porque en américa el frente está el ministerio de relaciones exteriores en américa se unen estos este pueblos no en sus tierras se pelean pero cuando ya tienen que salir ya en valoran un poquito más la vida me parece y se unen poco más creo yo no sé creo yo al menos en el perú yo conozco árabes y judíos que son amigos y no tienen ningún problema porque son sus descendientes ellos ya no se meten en ese rollo no los que son más fanáticos creo que son los que viven ahí una serie de estatuas una serie de homenajes toda la avenida reforma súper bonito este difícil es el precio horrible qué feo qué feo eso sí no me gusta ya mezcla de hay tanta mezcla de que griego con cara vista con no y no seas loco no no te dije no te dije yo te dije pues si yo se conozco a mi gente latina ahí está media cuadra una cuadra mezquita de aldagua islámica así es esto es américa señores bienvenidos a américa y acá veo la punta también de de la torre del reformador mira qué bonito no se hace ningún problema en sus tierras se pelean se matan pero acá no pues no les queda otro porque están en otro sitio ahí está bien este cerquita está cerrada por supuesto la mezquita es más nueva la mezquita no probablemente sean de paquistaníes los paquistaníes son que han llegado hace poco acá al perú mira qué curiosa la que es lo que se lo veo se lo ve un musulmán de las de sus tierras ves y como el haya una construcción porque la idea de estos minaretes de estas no se llama minarete es que sea lo más alto nada puede estar más alto que ellos así como antiguamente el rey nadie podía mirarle al rey a los ojos o contra el gensis khan que toda esa gente tiene que estar la gente más abajo que ellos más o menos decir pero imagínate tú que curiosa les han zampado una oficina al costado y es más alta que ellos qué risa porque para acá es diferente pues no saben están en otro continente en otro mundo son diferentes las cosas no no son tan radicales como en su tierra no a la pregunta es curiosa que cuál habrá llegó primero la mezquita o el edificio realmente la mezquita y les zamparon el edificio al costado ya pues chochera caballero no más el cómo se llama esto el patita el cómo se llama el cura de los de los musulmanes bueno ese pato la vida rabid iba a decir nada que ver y ya no tiene no le queda de otra porque iba a ser caballero no más como decimos en el perú muy bien señores entonces continuamos que hay aquí líder mundial en cartuchos mira cartridge world para impresoras y acá continúa la ciclo de la ciclovía la veo que entri sale por todos lados de un loco a un loco la ciclovía voy a acordar algunos distritos en lima pero se usa bastante porque veo bastante gente que lo está utilizando claro van a pg acá parece que se angosta un poco más el camellón hay una vía más se ha cambiado pues no claro ha cambiado entonces ahora ya está acá inclusive y no debería estar yo porque creo que solamente para un semestre para para bicicletas aquí hay una universidad universidad de occidente pude o mira que no creo el nombre pude o universidad de occidente esta universidad es una universidad privada sospecho ahí está bueno se estuvo una vía se han costado un poquito más la avenida así que vamos a seguir caminando un poco yo estoy en dirección a la zona 4 que me han dicho que es muy bonita bohemia chévere para hacer también un videito así que probablemente lo ve usted en este canal espero que lo vea aquí va a haber una oficina de hyundai o ha habido parece no lo sabemos ahí está mucho más internet planes post pago de claro 25 gigas cuando no vi cuantos que sales muy bien señores entonces continuamos conociendo la avenida la reforma en ciudad de guatemala continua muy bien entonces seguimos andando caminando en la bonita avenida reforma importa bonita e importante avenida reforma en ciudad de guatemala aquí al costado va a ver usted un homenaje bonito no sabía decir un honor a la patria de la patria y aquí al costado está uno de los símbolos de ciudad guatemala que es la torre del reforma 8 de la torre del reformador vamos a ver este edificio muy bacán al frente también si no me queda y también será la reciclo vía al frente hay algo del ministerio de defensa nacional es un tema de la zona ayer mis amigos me trajeron en la noche a ver me comentaron toda la historia y aún me acabo de olvidar preso lugar histórico para guatemala vamos a aprovechar el salto y vamos a firmar también la torre el reformador hoy veo a caminar instalaciones de claro por todos lados así que bien muy chévere la inversión extranjera pues mira no solamente bueno eso obviamente lo necesitan pero digamos que tiene muy buenas instalaciones me parece muy chévere vamos a ir para allá para que usted conozca la torre el reformador muy bien entonces ahí estamos al pie de la torre el reformador vamos a cruzar por abajo y curioso no mire como un cruce de avenidas y ahí abajo pasan las avenidas digamos y arriba está la torre una niña maneja de ver qué curioso no está toda la construcción el metal y ahí bueno el salcito y ahí está bien curioso yo cuando bien la vez pasada guatemala estuve por acá y si me equivoco por acá queda la oficina de inguad creo que es por allá no me acuerdo pero bueno ahora no vamos a buscar esta es otra venía importante por supuesto que se llama la séptima avenida que es paralela a reforma donde yo voy a seguir grabando hasta el final así es que señores continuamos filmando la presencia preciosa ciudad de guatemala muy bien señores entonces ahora ya estamos terminando este bonito entretenidísimo vídeo espero yo hay un homenaje y el centro probablemente a la libertad a la patria porque había una mujer con este tema de la libertad hay una estrella en la punta de que hay unos departamentos edificios construcciones 60's totalmente 60's esto es 60's de los años 60's esta arquitectura no y esto que va a ver usted acá es medieval totalmente me refiero a esta iglesia universal no hay arriba tv azteca mira qué curioso no tiene nada que ver ah no parece que entre ellos tienen su canal en tv azteca man ya como tienen la gente esto debe sospecho yo debe ser un cine antiguo que ahora pues se sabe los cines han cambiado y ahora es una iglesia protestante eso pasa en toda latinoamérica pero ahí está pues la gente le encanta esa vaina y ahí están de haber culto ahorita está abierto no todavía no muy temprano y les voy a mostrar ya para terminar este vídeo estos edificios una iglesia creo que es una iglesia muy particular sí porque hay mis amigos que me trajeron por acá para pasear eso ya ahí empieza zona 44 grados creo que la mansona a 4 grados una cosa así y me mostraron esta iglesia y quedé así alucinado porque una construcción bien loca bien bien bacán acá ya cambia creo que es a que son a 4 ya pero bueno vamos a terminar el vídeo a caminense la iglesia la casa no una construcción bien bien particular y creo que lo tiene que ver con la historia también de guatemala tiene que bonita un estilo totalmente que yo no lo conozco veo gaudí no no tampoco no es no es gaudí pero bien bien chévere bien bonita bien curiosa no no tiene fin para eso es una iglesia te das cuenta por la torre por la cúpula y que se yo pero la decoración es distinta no es como si fuera algo mucho más que sea no sé bohemio no se me o morisco también por los colores que sería no curioso no porque lo morisco un inglés es como que muy particular muy bien señores entonces espero que les haya gustado este recorrido por la avenida más importante de guatemala y probablemente de centroamérica como les digo en todos los vídeos nos vemos en un siguiente vídeo adiós y